¿Qué pasa amigos de Youtube? Aquí va Evilon en un nuevo vídeo en el episodio número 38 Vamos, ya no sé, la verdad, muchos episodios han pasado ya desde... Desde que hemos empezado esta magnífica serie de Monster Legends Y como de costumbre, y os dejo siempre, en cada episodio recogemos el oro Que como veis, tengo 24 millones Estoy ahorrando, estos días he estado recolectando todo el rato el oro Uy, esto me da un pequeño lagazo Y bueno, mientras que esto se pone el fino filipino, pues eso, os digo, he estado recolectando oro Por el simple hecho de que el laberinto zodiacal está a punto de acabar Y cuando acabe viene un reto de 72 horas, creo que, imagino No sé qué monstruos traerán Pero necesitaré mucho oro para cultivar comida a tope Entonces, pues, es imprescindible tener un montón de oro ahorrado Por cierto, alguien quiere ayudarte, ¿vale? Muchas gracias Creo que esto se llamaba Nico, el chaval, no sé Fue el que me puso el primer reto, que ahora mismo no me acuerdo Y bueno, vamos a hacer lo que hago como de costumbre Por aquí vendo esto La eclosión este todavía no puedo Y bueno, laberinto zodiacal Vamos a ver cuánto nos queda por aquí Cuántas fichas tenemos Nos quedan 17 horas No nos va a dar tiempo ni de coña, obviamente, a conseguir a Asihou Es algo lógico, ya se sabía Pero bueno, sí podemos conseguir aquí a Opiuchus Y ya tenemos un épico más Recaudamos células Vale, lo movemos por aquí Y lo desbloqueamos Perfecto, reclamar Eclosionar, no Lo dejamos en el almacén Vamos, si de rando esto imagino que será suficiente Vamos a Master Phone A ver si me va a dar tiempo a conseguir a Master Phone Antes de que se acabe Yo creo que este lo tenía bastante movido Y este no es muy caro Entonces yo creo que puede que me dé tiempo con la ficha que tenga Vamos a moverlo, a ver si hay suerte Si no, pues nos jodemos Aunque creo que sí Porque ahí se ha visto la gema De su camino Y si está la gema Ya sabemos Lección de vida Laberinto Zodiac Si tú estás moviendo un monstruo Y ya ves que te va a tocar una gema En el camino Es porque ahí está la salida después Ahí Si no me confundo Esto de aquí Ya tiene que ser la meta O esto de aquí Ahora hagas cuando me estoy columpiando Es mentira Hostia, hostia, hostia Pues no, ahí está la gema Y no está la meta Ojo que Bybelon Se la está marcando Bybelon Eres un puto máquina Conseguimos aquí la gema Perfecto Pues no me va a dar tiempo a conseguirlo Como no me Como no lo pueda desbloquear En plan Como no esté la meta Ya aquí a cinco movimientos Como mucho Que es para lo que tengo No me va a dar tiempo a conseguirlo Gastamos 90 por aquí Hostia, ahí está la meta Ahí está la meta Me quedan Uno, dos, tres Tres puede que sea No, me quedan cuatro Mierda Pues Me va a llegar Me va a dar tiempo Pero fuera de cámara Pues bueno Ya si eso lo care Será para Otro episodio Os lo traigo Una mini review Si acaso De los dos juntos De Masterphone Y De Opiuchus Ya veré como lo hago Porque los dos Por separa paso Y vale Vamos a empezar por aquí Ojo Nautilus este Es un monstruo muy bueno Ya que es una especie De Voltaic Pero en épico Y que tiene turnos extra Así no me confundo Y es de tipo agua Que es diferente a Voltaic Que es de tipo eléctrico No está mal Que por cierto Para Voltaic Ya tengo la gema suficiente Para poder comprármelo El problema es Que me faltan 12 niveles Así que le voy a tener que ir metiendo ya Caña al mapa de aventura Para subir niveles Para poder Para poder comprarme Mi querido Voltaic Que ganas tengo De tenerlo Por dios Eso si Cuando me compre Voltaic Hasta que no haga la intro Para el video ese Que me salga top perfect No lo subiré Porque yo quiero hacerle Una intraje chula Y después diré Eh Vaya mi lonjoputa Te copias de De mijo Haces una intro Por el estilo Y una mierda Yo no me copio de nadie O si Quien sabe Y vale Tiramos por aquí Que me dan oro No tío Yo quiero fichas A un movimiento estoy Perfecto Vale Ostia 20 células de Fure Me vienen bastante bien Ya que lo estaba reclamando Y Vamos a recoger la comida por aquí Que nos den fichas No me van a dar Imagino suficientes Como para Como para conseguir a este Y por aquí los hábitats Están recaudando oro todavía Vamos a quitárselo Para que vuelva otra vez Esto a llenarse Y ya poco a poco Voy teniendo Un montón de hábitats legendarios Cada vez tengo que vender más Por cierto Aquí tengo ya Un hueco Para el próximo hábitat legendario Para cuando salga Reto de las 72 horas Y aquí tengo uno libre Para quien Para quien Para Bright Que recordamos En el episodio De hace dos días Nos salió Con dos ranuras No me sé Cuáles son las habilidades Sinceramente A poner No me las he mirado Así que Me vais a matar muchos Pero bueno Vamos a ir un poco Sobre la marcha Y usted me deja en los comentarios Un poco Como siempre Es que prefiero volver A la antigua usanza Total Si usted cree Busca la review de Bright Simplemente Os vais a canales más grandes De Monster Legend Y ya sabéis Lo que tenéis que poner Por ejemplo El mismo Te enseña El review De un montón De los monstruos Sabéis que habilidades ponerle Yo prefiero Que ustedes me enseñen A mi Por ejemplo Voy a intentar ponerla Más o menos Por mis conocimientos Las habilidades Y si me confundo En alguna Ustedes me lo podéis decir Vale Aquí vemos A nuestra pequeñita Bright Vamos a empezar A subirla de nivel Tengo 300k de comida Yo creo que con esto Me debería sobrar Para subirla al 40 Por lo menos Vale La subimos aquí A la etapa juvenil Espérate Que esto está Aquí súper amplia Y me voy a marear Vamos Carga por favor Te donaría Enzo Te donaría Una célula de Volta Pero como que lo quiero Para mí ¿Sabes? A ti si te dono Una de este Porque este no lo quiero Y vale Nadie más quiere Nada más Perfecto Vale Aquí está Ya Bright Uy Que se me iba olvidando Vamos a leer toda En su información Potencia 400 de daño Prácticamente 187 de vida Muy poca vida ¿No? Ahora que lo pienso Hombre También es verdad Que es nivel 3 Pero no sé Velocidad 441 Energía 140 Hábitat De legendario luz Rasgo Que tienes de rasgo Este rasgo ¿Cuál es? Coño Que no me deja Espérate Que este me queda Estopillado Como de costumbre ¿Sabes? Y le gusta Ser muy amable El juego Conmigo Le gusta petarse Cada vez Que quiero grabar Algo Vale Ya estamos aquí Madre mía Madre mía La que me da Lea la puñetera Tarde Y es que además Lo que me da coraje Es que solo me pasa Cuando me pongo a grabar Yo me puedo poner Horas y horas A jugar Y no pasa nada Me va todo de lujo Y es de repente Ponerme a grabar Y todo se peta Parece ser que El destino no quiere Que grabe vídeo Por ejemplo Ahora no me carga Esto de Bright Vale Ahí está Ya menos mal Y espérate Lo que me hace Rasgo Vale Todos los efectos de estado Tienen 20% menos de precisión Sobre este Vale No está nada mal Está bastante bien Después Los monstruos del Zodíaco De todo el mundo Acuden a ella En busca de consejo Pero no siempre es fácil Encontrarla Ya que siempre está Enmarcada en exóticas aventuras Su sabiduría Solo es comparable Al poder de su imaginación Además Impresionante intro De ella Y después vamos a ver Su habilidad especial Equilibrio Provoca exceso Daño por luz A todos los enemigos Cura un 30% Y elimina todos los efectos Negativos de los aliados Joder Pues está bastante bien Porque eso de que cura todo Vale Esto lo aprendemos Porque la habilidad En el nivel 7 y 10 Son pura mierda Y vale Pues eso no está nada mal La verdad El El curar A todo el equipo Aliado Y el Y el quitarle efectos negativos No está Pero para nada Nada mal Vale Empezamos Vasija de Ganymedes Cura el objetivo En un 20% Puede aplicar potenciador De daño El monstruo aliado Necesita recuperación Vale Pues sana Y provoca Provoca Potenciador de daño Vale No está nada mal De un momento La suma al 20 A ver que nos toca Por aquí A negación Nilica Proca Estante daño Por luz Cuara el equipo Al equipo En un 20% Necesita recuperación Vale La aprendemos también Estas dos habilidades Que le hemos aprendido Que no tiene pinta De que no las vayamos A quedar Porque no se ven Del todo buenas Vale Sumo al 25 Ahora está Con lo que me he quedado Comida Yo creo que como mucho Lo subo al 40 Si acaso Cuernos esterales Provoca bastante daño Por luz Provoca aumento de daño A todos los enemigos Espérate Provoca aumento del daño A todos los enemigos Que habilidad más mala Entonces Es decir Hace mucho daño Por luz Que por cierto No se si lo hace A uno o a todos Y potenciar daño De los enemigos Que extraño Cura el objetivo 90% Que madura Pesadilla Vale Estabilidad no la quedamos De momento voy a Voy a borrar Estabilidad No me la voy a aprender Porque sinceramente No se si esta mal Traducida o que Pero a mi no me gusta nada Cuernos estelares Provoca bastante daño Por luz Provoca aumento del daño A todos los enemigos Necesita recuperación Ve Provoca aumento del daño A todos los enemigos Ajá Pero imagino que se referira A que provoca En plan que Si le pegamos a un adversario Le provoca que Le hagamos bastante más daño Imagino que será eso Lo voy a quitar Por esto de momento Y Si me estoy dando cuenta Que se ve ahí de fondo Para superar el nivel Tengo que mejorar el templo Soy un puto maquina Otra vez que no mejoro templo Pues venga Lo mejoramos Vale Pues la vamos a dejar A Espérate Que hace Mejorar Es que no se porque Clica el info Este de abajo Vale Ahora lo mejoramos Bueno No pasa nada Porque sinceramente No iba a traer combate De pvp con brez Para probarla La voy a probar En mazmorra Jugaré 4 combates De mazmorra Y lo que haré Y lo que haré será Después de este episodio Tendréis O mutants Vamos Vais a tener Creo que dos vídeos Más uno de mutants Y otro casi seguro De monster legend Que va a ser Haciendo retos Y bueno Vamos a ver Vamos a ir a mazmorra A ver que mazmorra Llevas En el que En la mazmorra Si No es que no tengamos tiempo Sino que estamos flojos Queremos que el combate Acabe rápido Porque son niveles bajos Pues si le clicamos Al auto Nos va a Simular la batalla En plan Nos va A tirar rápido Las habilidades De los adversarios Nos va a elegir Las habilidades De nuestro equipo Y está bastante cómodo Y bueno Pues vamos a ver Cuando esté la provocación De daño Por lupo Que aumento de daño A todos los enemigos Vamos a utilizar esto Para ver a quien le da Aumento de daño Ah vale Es que ve esto No se lo había aclarado El aumento de daño Nos lo proporciona A nuestro equipo No al equipo enemigo Es que como pone Aumento de daño Al enemigo Pues no lo sé Si se refiere en plan Al aumento Para el enemigo O a favor del enemigo Pero vamos En verdad sería un poco absurdo Que le dé Potenciado al enemigo Pero bueno Ya lo hemos visto No pasa nada Vamos al siguiente Combatillo Hemos conseguido atacar Por cierto con Bright Y que sobrevivan Y hostia hombre No me quiere cargar Los monstruos Oye ¿Por qué me haces esto? El bug Vamos a utilizar Aprovechar el bug De Del cargar De abrir el chat Y volverlo a cerrar A ver si funciona No me tengo aquí al combate Y dime que aparece en todo No Vaya Vaya Zaska Me ha metido el juego En todo a mi cara Pues bueno Ahora cuando me haya cargado Volvemos Venga vamos Por fin Menos mal Vale Ya podemos Combatir contra su Muflo Juvenin Su Tarzai Y su Light Spings Coño Había dicho Spring Va a combate Que se va a ganar Esto fácilmente Hostia Anulación demoníaca Es que no puedo utilizar Y matar a todo el mundo Pero es que yo quiero Probable No hombre Ah coño Esperate Nada Creí que era la La habilidad especial De Lernean Y digo Hostia Es que me lo voy a cargar Esto y ya está Pero claro Ojo Esperate Que es que me sale de todo Puedo utilizar poderes Confluentes Venga Si Por qué no Y ahora Con Con Bryce Podemos matar Alguien Cántaro De agua Se lo podemos utilizar Esperate Cura el objetivo En un 20% Otorgarle agua Inmunidad Ante quemadura Envenenamiento Y pesadilla Vale De momento Está nada Vale Utilizamos esta por aquí Jarronazo Fallamos Encima no nos curamos Venga Pues ya que estamos Vamos a utilizar La anulación Ante armoníaca Porque total Ya se van a morir Por suicidio Cualquier cosa Mierda De esta entonces Y vamos a utilizar Por aquí Poderes completamente llenos Pues qué pena Solo nos ha faltado Que nos saliera La habilidad especial De Bryce Está bastante gracioso Ver las Las tres En un mismo combate Pero bueno No pasa nada Nos llevamos la victoria Tiramos por aquí De la ruletilla Y vamos a hacer Un combate Más Con Manejando nosotros Y el último Lo voy a dejar En el simulador A ver qué es lo que pasa Vale Nos llevamos por aquí 1500 de comida No está nada mal Los niveles estos Primero al final Dan poca comida Los guapos son Hasta que llegas al final Y bueno Otra vez vas a hacer lo mismo Pero por qué Seño Vamos a darle Una última oportunidad Al bug De abrir De abrir El chat del clan Venga Yo confío esta vez Confío esta vez Venga 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 Dime que has cargado Dime que cargan Bien Bien No me ha querido No me ha querido fallar esta vez Almas desgraciadas Por aquí Empezamos Podré ver tirasado El grupal de fuego Pero bueno Sería tontería Porque iban a morir Podría que me cargara Estos dos Molen del tirón Porque son de tipo planta Entonces Pues me lo hubiera Reventado Ah hostia Bueno Utilizamos esto Hostia que guapa La habilidad Esta bastante Graciosa Porque utiliza ahí El A ver Si me sale ahora Va a ir retrasado Como un Una alineación de estrellas Vamos Y vale Se muere en este por aquí El Molen Todavía está un toque Pero Ah El Molen Eso iba a decir Se va a morir Tardo temprano Y no conseguimos matar a nadie Con Bright Que pena O bueno Si en el combate de antes Creo que si Que hemos matado a uno O no se si ha llegado A fallar la vida Sinceramente Bueno Que si no De igual Ah fallo Fallo Verdad Fallo en Tarzai Pero bueno No pasa nada Tiramos por aquí Nos toca 5000 de comida Bien Está bien Está bien Me gusta Y el último combate Vamos a dejarlo Que se simule A ver que es lo que pasa A ver si me la lía mucho La máquina A simular combate Le damos a luchar Y le damos a auto Vale General Nishan por aquí Madre mía Ya se ha reventado uno El Ernean Poder de fuego Veis que utiliza habilidades Muy aleatorias Porque Coño El Ernean Lo suyo del tirón Es tirar poder confluente Para generar Estados a todos los adversarios Pero bueno Haya lo que ellos quieran Vale Le ha atacado por aquí Bright Con Con esa habilidad Ahora mismo no es el nombre Pero bueno No está nada mal General Nishan Llamas satánicas Creo que se llama Vale Este triple mordida Y ya está Pues aparcado Como ve Así es mucho más rápido Porque primero No tienes que elegir los poderes Y los atacan del tirón Es decir Nada más que un ataque Ataca al otro Nosotros no llegamos a ser tan rápido Eso más que nada Es por tener velocidad A la hora de A la hora de poder atacar Y bueno Yo creo que vamos a ir dejando Por aquí el episodio Vamos a ir a los saludos De Facebook Y después Os dejaré Otro episodio De otros 10 minutos Más o menos Pero no será episodio De temporada En verdad Se llamará Se llamará más bien El reto de los suscriptores Y eso Yo creo que Ya podría hacer perfectamente Una serie de retos Porque en todos los episodios Todo el mundo me está pidiendo retos Por lo que creo que voy a pasar A partir de ahora Va a ser Empezar por Hacer vídeos Aunque sean vídeos cortos A lo mejor de 3 combates Y ya está Pero bueno Hago retos Que ustedes me pidáis Con Con los monstruos En plan Que me digáis Con las habilidades que queráis Eso sí Por favor Los retos no seáis muy cabrones Pones retos normalillos Decentes Que de esto que tú digas Bien Vale Es fácil de hacer Bueno fácil Que tengo mis posibilidades De ganar Porque si me pones un reto Que tú dices Que esto no va a ganar Ni con la mayor suerte del mundo Pues es tontería Así que ya sabéis Me dejáis los comentarios Retillos y eso Porque vamos En este episodio No hace falta que me lo dejéis Me lo dejáis en el vídeo Que voy a subir después Y ya está Y bueno Vamos a pasar a los saludos de Facebook Vale Como de costumbre En mi Facebook Adrián Barco Siempre pongo la descripción del vídeo Con el enlace al vídeo Para que lo podáis ver Y simplemente le tenéis que dar a compartir Y ya está No es tan difícil Para ser saludado Y bueno Vamos a saludar a las 14 personas Que lo han compartido Brome Pasas un link Para descargarme BlueStacks Te lo pasaría a encantar Pero es que tampoco Me pones aquí a buscar Ni eso Pero vamos Que es muy fácil Simplemente pon BlueStacks Y te vas a la página oficial Y te los descargas desde ahí No tiene más Que no hace falta Que te pase el link Simplemente te vas a la página oficial De BlueStacks Y te los descargas Tampoco Tampoco es tan difícil Muchos me pedís Que os pase el link De descargas de OnlyFord De 2 O cosas por el estilo Chavales Si tú quieres descargarte Algo por ordenador No es muy difícil Simplemente tienes que Ponerte a buscar por Google Y por YouTube Y acabas viendo tutoriales Acabas encontrando Link Sitios de descarga Y para fiarte Simplemente Si un vídeo de YouTube Si es un tío Diciendo Link para descargarte No sé qué Si no te fías Simplemente Fíjate Si el vídeo Tiene muchos Likes Y la gente Lo comenta mucho Y le da las gracias De todo Pues del tirón A lo descargar Pero si es un vídeo Que tiene muchos likes Pero de repente Solo dos personas Dicho buen vídeo Ahí sí os extrañaré Vamos Que simplemente es eso Y bueno Vamos a pasar Al siguiente saludo Un saludo para Espérate Un saludo para Jorge Romero Cabrera Ya tengo Volta al 52 ¿Cómo lo conseguís? Si soy nivel 40 Casi 41 Pues con la oferta que había Mi primer comentario Largo Jeje Tú que lo compraste Por la oferta De 200 y pico gemas Si las compras No por decirte nada Pero ni por semana Pero eres tonto Con cariño Porque Si eres nivel Casi nivel 41 Y tenías tantas gemas ahorradas Simplemente tenías que ponerte A jugar todos los días Mapas de aventura Hasta subir al nivel 54 Y en el 54 Te la compras por 195 gemas Que parece poco La rebaja Bueno Puede que parezca poco Pero 55 gemas Creo que son las que te ahorras Son 55 gemas Pero bueno Ya cada uno con lo suyo Yo estoy esperando A mi nivel 54 Para comprármelo Enhorabuena también a ti Por tenerlo Y bueno Pasamos al siguiente saludo Un saludo para Brian Juarachi Un saludo para Miguel Blanco Un saludo para Gisoka Guerrero Un saludo para Rodríguez Chumbez Quezada Un saludo para Román Aceves Solis Un saludo para Andrés Paniagua Otra vez Nos comparten por aquí Lo mismo Bueno Vamos a leerle A Jorge Romero Como conseguí a Voltais Y su nivel Con la oferta Electricidad Tierra y Épico Ya lo tengo Al 36 A mi me sale Lord Mortu Y un hábitat Legendaria Mi primer comentario Largo Es el segundo Ya No entendéis muy bien Ese comentario La verdad Consigui a Voltais Y su nivel Electricidad Tierra y Épico Imagino que A lo mejor Lo que te has comprado Una oferta Que te daban Tres monstruos Y un hábitat O algo por el estilo No sé Y bueno Vamos a nuestros Comentarios De cada semana Un saludo para Antonio Desde Peirala Que nos dice Desde Valleblon Haciendo retos Y ganándolos Hasta otros Subcobiándose De mis monos Bienvenidos A Doctops Pregunta seria Quisde ¿Piensas comprar Gemas en un futuro O solo jugar a Free to play? Buen vídeo Crack Siga así Yo de momento No tengo pensado Para nada Pero para nada Meterme gemas Sinceramente No veo un mal gasto Dinero Yo además No me estoy forrando Con el Monster Legend Como para decir Pues venga No me importa Meterle todos los meses 50 euros en gemas No Yo no me puedo gastar Un dinero así En gemas Hombre Si yo algún día Llego a lo mejor A tener un canal Potente Y veo que me puedo Meter gemas Y no pasa nada Y con esas gemas Puedo traer más contenido Al canal Lo haré obviamente No me importará Meterme gemas Pero de momento No puedo permitirme Meterme muchas gemas Al juego Y yo sinceramente De momento Tengo mucho contenido Para traer Puedo traerlo perfectamente Así que de momento Paso de Comprame gemas Además Combate de estos De monstruos Ya con la serie Que vamos a empezar De reto Me va a ir Esto de lujo Porque Cada vez tengo más monstruos Tengo ya 8 o 9 legendarios Creo que son No son muchos Pero bueno Algo es algo Y con esos legendarios Ya hay suficientes Combinaciones Que me podéis decir De hacer Que estén graciosas Y según vayan Pasando los episodios Voy teniendo más legendarios Entonces Vamos De momento Va a ir para largo Así que gemas No me voy a comprar De momento De momento Free to play Ya de aquí a un año Puede que haya cambiado de opinión Puede que de aquí a un año Yo le meta todos los meses dinero Pero ya eso es cuestión del futuro De momento El presente Te digo yo Que no voy a meter nada Y por último Un saludo para Joel David Arteaga Ulca Muchísimas gracias A todos los que habéis compartido El vídeo Y bueno Vamos a pasar A ver Vale Ya estamos aquí Muchas gracias A todos los que lo compartís Ya sabéis Like y compartirlo Anima un montón Si queréis Saludad Solo compartidlo Por Facebook Y bueno Dejadme vuestros comentarios De Sobre Bright Que runas ponerle Por ejemplo Que habilidades Serían las suyas Y dejadme Si queréis algún comentario Con reto Aunque vamos Ya os lo digo En el próximo vídeo Que suba De reto Que va a ser hoy Y si no lo subo hoy Me perdonáis Pero mañana Fijo que lo tenéis Porque hoy Tengo que grabar también Mutants Y no sé si me va a dar tiempo A grabar todo Pero vamos Que fijo Si no lo subo Y lo subo mañana Usted me dejáis ahí los retos Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós